El tema que aborda hoy la doctora Magdalena Yovanova, especialista en medicina sexual y sexología, es el trastorno del bajo deseo sexual en la mujer menopáusica y cuáles son las causas de esta patología. En la menopausia, el ovario deja, cesa su función. Esto significa que el ovario deja de producir abruptamente tres hormonas, básicamente, que son el estrógeno, la progesterona y un poquito de andrógenos que producimos las mujeres. Básicamente un poquito de testosterona, como en los hombres, muchísimo menos que en los varones, pero un poquito producimos, que es una hormona del deseo. Fuera de la esfera sexual empiezan las tuforadas o sudores, como las mujeres suelen decir, o bochornos. Empiezan también trastornos del humor, muchas veces depresión, angustia, ansiedad, insomnio. Y en la sexualidad, no solamente la falta de deseo sexual, sino también la falta de lubricación, con la consiguiente dispareunia, que es el dolor a la penetración. Y esto es muy importante y relevante. También empiezan las infecciones urinarias a repetición y también genitales. ¿Por qué? Porque la vagina se atrofia, empieza una atrofia vaginal progresiva, al no tener el estímulo de la hormona estrógena. Por tanto, esto requiere tratamiento. Toda mujer debe ser pasible de tratamiento con hormonoterapia, si no está contraindicada. Y en la mayoría de los casos no lo está. Siempre y cuando no hayan pasado 10 años de menopausia, la mujer puede recibir terapia de reemplazo hormonal sistémica. Y muchas veces, lo primero es la local, recibir estrógenos locales. Porque lo que sí no se puede tolerar y naturalizar es el dolor. Y eso es una cosa que muchas veces las mujeres vienen naturalizando desde siempre. En una cultura como la nuestra, ya la Biblia decía, parirás con dolor. Y el hecho de naturalizar el dolor es una cosa cultural que lamentablemente ha pesado durante mucho tiempo y muchas generaciones. Pues no se debe naturalizar el dolor. Si hay mujeres que sienten dolor a la penetración, no lo deben sentir. Por tanto, es lo primero a tratar. Incluso antes de la falta S, lo primero a tratar es el dolor. ¿Por qué? No solamente porque no es correcto. Si algo duele, algo pasa. El cuerpo avisa. Es una alarma. Por tanto, es necesario. Muchas veces, si la terapia hormonal sistémica no está indicada o si el tiempo que la administramos y la indicamos no es suficiente, iniciamos lo que sí, yo digo, inmediatamente, terapia estrogénica local para brindarle a la vagina lo que necesariamente debe tener. Darle nuevamente el trofismo que tenía previo a la menopausia. De esa manera, la mujer va a dejar de sentir dolor, va a adquirir nuevamente la vagina, las condiciones iniciales para poder soportar la penetración y no sufrir. Eso es lo primero que tenemos que hacer ante la dispareunia, que es otra disfunción sexual y muy importante en la mujer. ¡Gracias!